Música Estamos aquí en The Walking Dead Survivalistic Celebrando los 250 suscriptores Gracias a Zeus, a Verm, a Nidia, a muchísimos más Y bueno, esperemos que os guste este primer capítulo de The Walking Dead Survivalistic Vamos allá Nueva partida Los supervivientes duros tienen niveles superiores en estado físico O mejor, así son más fuertes Las armas pesadas causan más daño Ojo a eso, eh Ojo a eso O sea, que Cuanto más pesada es, causa más daño Oye, inteligencia pura Cuanto más pequeña, menos daño causa Esto, más grande Más daño Ha tenido que ser de camino por aquí, ¿no? Dixon, si vienes por mí Mira por donde disparas esas cosas, ¿vale? Ya, tranquilo, tío Eh, lo escuché yo Eh Esto es el inventario Izquierda, derecha Inventario Me gusta este sitio mucho Creo que me gusta el estraneo Es siempre así de negra Uh, ah, es verdad Que el hermano era racista Bien, muy racista el tío, eh Ahí está, pero que así lo señala Se ataja por esos árboles Indicador de objetivos Los objetivos suelen ser una presa No sé qué, no sé cuánto Continuamos Voy por aquí Pulsa X Vale Vale, bueno, te has saltado, ¿no? Vale No me agaché así que lo mejor hice Me va a ser mucho Ruido, agáchate para ser silencioso Vale Vale Voy a agacharse que el invento Yo corro Siervo Hago en la derecha Estoy intentándolo, tío Uh Me van a dar Si le disparo ¿Qué pasa aquí? ¿Y esto? Hostia, que van a dar No No, 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 no ¿Qué narices, Dixon? Te lo ha mordido Te lo ha mordido, tío ¿Darryl? ¿Darryl? Ostras, papá Bueno, podríamos Darryl está enfocado, no podemos hacer nada No podemos ahorrarle su sufrimiento Se está manejando el padre de Darryl Darryl, Darryl, espera Vale, no, no Darryl era flojo Ahí empieza Por quien vea Pasado la serie Normal, Dino Richard Roque Madre mía, madre mía Es como la peli, eh De walk in the air So people Eat stink ¿Estás bien? Tu hermano Parece que está un poco cabreado, eh Usa 4 Usa 4 Usa 4 Usa 4 Usa 4 Para usarlo Bueno No hay mucho por aquí, ¿no? Vale Vale Espérate, espérate, tío Objetos coleccionables ¿Esto es cerrar? Bueno, puedo cerrar una puerta Eso está genial Vale, venga Tranquilo, tío Ya hablo contigo Espérate ¿Qué pasa? A ver ¿Alguna vez has visto algo parecido Si me hubieses contado Te habría llamado mentiroso Escucha, vienen más Tenemos que irnos Dani, sé que estás mentiroso Pero escucha el oído que hacen Parece que son muchos Tenemos que irnos ahora Vale, vamos a irnos ahora Recuerda lo que sabemos de ellos Porque a la cabeza Ataca el cerebro Recuerda lo único que sabemos Al cerebro No quiero que te veas Ya Es mucho, bueno Yo no tengo mucho que aprender A ver Tienen tres latas de combustible Pues ya miras tú De dónde las saco, ¿sabes? Madre mía Se me va mucho ¿Tú? Me varme Mira... ¡Ala deami! ¡Como estima! ¡Jerston! Oh, estilo ¡Jerston! las armas han dejado de ser base a 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 poquísima vida que tengo eh a 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